El optimismo en Brasil tras el partido amistoso contra Austria se disparó en vísperas del Mundial de Rusia, país al que el combinado brasileño llegó de madrugada en busca de su sexta corona. La sintonía mostrada ayer en el ataque de su delantera poderosa con Coutinho, Neymar Jr. y Gabriel Jesús como goleadores fue elogiada por los aficionados brasileños que dieron 8.8 de nota al combinado. Neymar Jr., quien disputó su primer partido como titular tras la lesión que le tuvo fuera de los terrenos de juego desde finales de febrero, fue de nuevo el líder de un equipo con un fútbol vertical, eléctrico y con mucha pegada arriba. Los 23 seleccionados de la canarinha llegaron en la madrugada a Rusia y este 11 de junio tienen día de descanso antes de comenzar mañana los entrenamientos de cara al día 17, cuando Brasil se estrene con Suiza en la Copa del Mundo, que iniciará el próximo jueves 14. Notimex.